Ya mira, esta es la cama, la que está bien alta como el Charly. No, pero está bien alta, si no, por aquí está, si no, por aquí está, si no, por aquí ya, ya sé. No más bien usarla ahora y a ver. Mira la vacanza. Me la acaban de dar por matar al mochomo. Si, güey, ya la había visto. Mira la altura de los huevos, aquí sientes una vieja ñaca, ñaca. Qué garganta. Tenga. Baja, ya va, ahorita. Sí. Mala, me faltan los botes y no llega la gente. Chingado.